Bendiciones, mis queridos hermanos, aquí el Pastor Sanabria pasando para depositar una semilla de fe en cada uno de ustedes, en la gran familia de la fe y especialmente los hermanos de la Iglesia Fuente de Vida. En los últimos meses, durante todo este año, hemos estado pasando un tiempo bastante difícil por causa de la pandemia. El dolor se ha apoderado de muchos hogares, muchas muertes, mucho sufrimiento, desesperación y turbación. Pero también hemos visto que en medio de toda la confusión, Dios se sigue glorificando. En medio de toda la confusión, Dios todavía se sigue moviendo. Él sigue reinando y todavía Él está y estará sentado en su trono. La Biblia dice que aunque las tinieblas cubrirán las naciones, que aunque oscuridades cubrirán los pueblos, sobre ti será vista su gloria y sobre ti amanecerá Dios. Esa es una palabra que quiero dar en tu corazón, de que sobre ti la gloria de Dios está siendo vista y será vista. Y usted preguntará, Pastor, ¿cómo? Porque has perseverado en la fe, porque tu fe ha sido probada y todavía te mantienes en pie, porque todavía sigues creyendo de que los mejores días vienen para ti. Todavía sigues creyendo de que Dios tiene a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tus negocios, a tus finanzas, a tu salud en sus manos. Y el Dios que te ha sostenido no te va a dejar. Recuerda que Dios no te ha traído durante todo este tiempo, durante todos estos años, para abandonarte ahora. El Dios nuestro no es de los dioses que huyen frente a las tormentas. Él las enfrenta y las convierte en calma. El Dios nuestro no es el Dios que teme frente a los gigantes. Él los derrota y concede grandes victorias. No hay murallas que los resista. No hay enemigo que se pare de frente de él. Los ejércitos, por más poderosos que sean, tienen que huir delante de su poder. Él es el Dios que reina arriba en el cielo y abajo en la tierra, y aún debajo de las aguas, debajo de la tierra. Él es el Dios a quien tú le sirves. Él es tu Dios, a ese Dios que los demonios le temen. A ese Dios que Satanás oye con el oír simplemente en la mención de su nombre Jesús. A ese Dios donde los reyes de la tierra tienen que postrarse. Tú, tú le llamas padre. Tú le llamas papá. Ese Dios es tu padre. Es tu ama. Él velará por ti. Él velará por tu casa. Él velará por tu familia. Él ocasionará que tú pases al otro lado en bendición y en victoria. Por tanto, no temas que el Señor está contigo. La Biblia dice, nos pasaste por el fuego y nos pasaste por las aguas, pero nos sacaste a abundancia. Y yo quiero creer que de esta situación tú saldrás más poderoso, más poderosa, más lleno de la gracia de Dios, más lleno del favor de Dios, con una fe más fuerte que no se rompe frente a las circunstancias. A la gran familia de la fuente, gracias por sus oraciones a favor nuestro para que podamos seguir llevando el mensaje y transmitiendo a través de los medios para que el pueblo no solamente de la fuente, sino el mundo sea bendecido. Gracias por su fidelidad, gracias por su fidelidad en su fe, gracias por su fidelidad en creer en el ministerio, gracias por su fidelidad en permanecer conectado a la visión, gracias por su fidelidad aún en sus donaciones, en sus ofrendas, en sus finanzas, para que la obra de Dios no se detenga. Estamos dándole de beber al mundo y usted es parte de esto. Prepárese para recibir grande bendición y grande cosecha. Un niño llegó con unos pocos panes, con unos pocos peces, pero se regresó con 12 canastas llenas. Yo quiero profetizar eso sobre tu vida, que tu generosidad será recompensada en tal forma que nunca faltará nada en tu casa. 12 canastas, 12 meses. Dios proveerá, estás sembrando en tiempo de angustia, en tiempo de aflicción y Dios ocasionará que dé fruto para el próximo año y para año siguiente. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue declarando lo que Dios ha hablado sobre tu vida. No te rinda, no te doble, no te humille, levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. Tu pastor Sanabria te abraza a la distancia, te desea bendición y adelante que los mejores días no se han escrito todavía. Dios te tiene a ti en su agenda y tú los verás manifestados a tu favor. Bendiciones. 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 Bendiciones.